El día jueves pasado fue aproximadamente 2 de la tarde, yo salí a hacer unas cosas por la mañana y regreso a mi casa, entro el auto al galpón, cierro la reja, bueno, no tengo una buena cerradura, yo la ato con un cordón que tiene ahí, la ato ahí y bueno, me roban 5.000 y pico de pesos que yo tenía ahí de una plata que yo había cobrado de la jubilación y de los chicos que habían cobrado también una plata que hace unos meses que no se la habían pagado, bueno, se la pagaron todas juntas, había cobrado 8.000 y pico de pesos y bueno, me habían quedado 5.000 y algo ahí, tenía también plata de otra gente amiga que me había ayudado y había juntado esa plata porque tenía que pagar unos impuestos y unas cosas y bueno, resulta que me roban me roban, yo sé quién es la persona, es de acá del barrio, sé bien, bien, bien quién es la persona y bueno, hice la denuncia correspondiente. La plata, Rodolfo, te la sacaron de un bolsito que vos tenés, una riñonera que le llaman, que ahí estaba. Acá está la riñonera, acá la tengo la riñonera, me la devolvieron al otro día, me la devolvieron con todas las cosas, con todos los documentos que yo tenía porque bueno, lo que a mí me preocupaba era que yo tenía la tarjeta naranja acá y iban los documentos y yo la tarjeta naranja la tenía sin usar porque no la usaba por el motivo de que no puedo usar una tarjeta si después a fin de mes te llega y tenés que pagar. Ahora, vos sabés quién es la persona, uno la vea masivamente, vos pudiste hablar con esta persona o no? No, 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 no. O sea, la veo, sí, que pasa por acá por mi casa todos los días, pero no, yo no en ningún momento lo llamé. Como no tenés una prueba fehaciente de... No, 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 no. A mí un vecino me dijo, bueno, que había visto a esa persona cruzando por acá por la calle, pero bueno, en realidad no la vieron salir de ahí del galpón, ¿no es cierto? Pero yo sé que es esa persona, yo sé bien que es esa persona y vos me estás viendo, mirá acá me devolviste la riñonera, si me estás viendo vos sabés que fuiste vos el que me robaste, y yo te digo una cosa, que la plata que me sacaste de acá me sacaste 5 mil y pico de peso, que la usés bien, no la usés en las porquerías que vos andás, no la usés, usala bien, y te digo que te sirva de algo, que la usés bien, que tengas mucha suerte, y bueno, yo te deseo que tengas suerte. Bueno, lo único que te puedo decir es eso, pero yo sé quién es. Yo, por ejemplo, es una persona que anda por la calle, ¿no es cierto?, lavando autos, él se ofrece para lavar autos, porque yo otra vez lo vi en una casa lavando un auto, y yo digo, ¿cómo le dan entrada a cierta persona? Porque yo lo conozco. Rodolfo, bueno, aparte de esta situación que te roban, también, bueno, en la situación que te encontrabas, que planteabas el otro día, también hubo gente que en algún momento cuando vos tenías comercio, bueno, no quedó muy bien con vos. Sí, también, también hace muchos años atrás, ya hace, hablo de muchos años atrás, estoy hablando de hace 22 años atrás, también, gente que quedó mal conmigo, mal, mal, que yo le brindé lo que podía yo brindarle, yo en aquel tiempo trabajaba muy bien con el negocio, y bueno, y le di todo pensando de que me iban a pagar, y bueno, y nunca me pagaron.